¡Suscríbete al canal! No sea vulgar, mija estrella, no baile la rumba más Ya eres toitica una dama, ya eres maeta no el mar La gente van a reírse, solo deben de bailar Ay, mi madre, madre mía, no me vuelva a regañar Si hay música en el guateque, yo no lo puedo evitar Mis hombros se contonean, mis pies marcan el compás Y mi cintura de avipa se me tuerce en espiral Ay, madre, no me reproche ni me quiera sujetar La sangre me hace cosquillas, parece que hirviendo está Y mi corazón repica como un parche de anabal No sea vulgar, mija estrella, no sea vulgar Ay, mi madre, madre mía, yo no lo puedo evitar Ay, mi madre, madre mía, yo no lo puedo evitar